Un día me caí borracho en un pantano muy feo pero con tan buena suerte que por ahí pasaba Leo Leo es un amigo mío y por eso me ayudó Con agua y con jaboncito Leo todo me lavo Me lavo Leo, me lavo Leo Con jabón y agua me lavo Leo Me lavo Leo, me lavo Leo Con agua fría me lavo Leo Me lavo Leo, me lavo Leo Con mucho gusto yo me lavo Y pasamos la prueba del otro mundo Un día me fui a arreglar un carro que había varado Me le metí por debajo y quedé todo engrasado Y he sido yo tan de buenas que ahí mismo Leo llegó Con su mujer y su hermana y la grasa me lavo Me lavo Leo, me lavo Leo Con agua y agua me lavo Leo Me lavo Leo, me lavo Leo Con agua fría me lavo Leo Me lavo Leo, me lavo Leo Con mucho gusto yo me lavo Almorzando con mi novia Discutimos en la mesa Y por celos me tiró Con la salsa en la cabeza Y en ese preciso instante Un lindo carro llegó Y era Leo que venía Y con agüita me lavo Me lavo Leo, me lavo Leo Con agua y agua me lavo Leo Me lavo Leo, me lavo Leo Con agua fría me lavo Leo Me lavo Leo, me lavo Leo Con mucho bontolio me lavo Ave María que es primero Leo, gracias Leo El niño de mi vecina Siempre lo he cargado yo Porque se parece a mí Un día me popoció Con la camisa amarilla Y embarrado estaba yo Pero al frente estaba Leo Y con agüita me lavo Me lavo Leo, me lavo Leo Con agua y agua me lavo Leo Me lavo Leo, me lavo Leo Con agua fría me lavo Leo Leo me lavo, me lavo Leo Con mucho bontolio me lavo Me lavo Leo, me lavo Leo Todo borracho me lavo Leo Todo borracho me lavo Leo Gracias a todos itas Tyrantes